buenos días oh my god qué calor está haciendo ahorita tan temprano son las 9 y está 80 super caliente y dónde está la ori hi mami y chicas hay chicos y es este voy a llevar a ori con luz un ratito para poder ponerme a trabajar en las cosas que tengo que hacer que terminar y también porque hoy ayer ya había la niñez que se cortaron el cabello y hoy me toca a mí que me hagan el cabello las raíces entonces con ori no no puedo verdad voy a llevarla ahí y que me la cuide unas cuantas horas para poder hacer esto y también trabajar los demás tarde porque voy manejando chicas chicos ya me hice mi cabellita me lo corte un poquito porque cuando uno solo decolora se maltrata de pronto las puntas pero ya no tengo raíces negras y bueno esto voy a recoger algo de comer para mí porque si soy la única que está en la casa ahorita hoy está con luz y voy a terminar de editar un vídeo que tengo que subir más tarde me falta el voiceover nada más y si a terminar otras cosas de trabajo antes de irme mañana a cabo así que bueno mis amores este los vemos tarde vean me gustó el cabello qué bonito qué bonito hello loves oh quién me está llamando vean blanca aló what up estoy del proceso de limpiar este cuarto porque oh my god no no tenía un tiradero horrible y estoy pensando en hacer una tengo me corrió el rímel tengo pensado en hacer una rifa porque tengo un montón de cosas vean aquí atrás todo eso que está ahí tengo bolsa ya bolsa ya hay no y no he ido aquí ya no he comprado cajones pero tengo demasiado maquillaje no sé qué hacer con él y pues este quiero rifar algunas cosas pero es que también lo que pasa es que me gusta hacer las rifas internacionales porque le doy oportunidad a todas ustedes a que ganen o sea hay tan o sea me siguen chicas de diferentes países y no quiero hacerla como que una más nacional porque digo nacional porque entonces este pues quedan muchos afuera pero también si quiero hacer como que un buen bonche de cosas y mandar un buen paquete siento que si gana una de de súper lejos me va a salir súper carísimo entonces este es lo que estoy tratando de ver cómo hacerle cómo hacerle no sé tengo que pensarlo pero bueno por lo pronto voy a ponerme a limpiar y qué quieres princesa estoy tirando cajas papeles ay no despapalle total pero bueno déjame me pongo a limpiar y las veo más tarde chicas estoy en plena chacheada y estoy haciendo un you now estoy limpiando aquí mi mesa de maquillaje y quiero mandarle un saludo a sahares f ahí está hasta puerto rico se van los saludos el día de hoy gracias a todos los que están en este stream aquí es es temprano aquí son las dos de la tarde pero bueno no sé en sus países que ahora sea muchas gracias por andar por acá un besito a todos los quiero y otro saludín también para fletes maría ahí está un saludo muy especial gracias por estar en el you now el día de hoy te mando un besito y también otro saludín para torres marcelito que dice mándame un saludo en tu blog ahí está saliendo un saludo muy especial te mando un besito y gracias por estar acompañándome aquí en el you now chicas y chicos vean lo que me acaba de llegar por you peace vean me llegó el monitor que encargue este que lo voy a estar utilizando para los vídeos y me preguntaban cuál era y esta es la marca vean es azuz y es el pro art series ese es el que el que vieron ustedes en la fotografía que les subí a twitter el de el que tienen en ipsy y guau lo puedes poner así o lo puedes poner así guau qué emoción qué emoción pensé que iba a llegar el lunes y llegó hoy guau que súper rapidísimo hi orny hi mommy hey chicas chicos este terminado de limpiar hi abri hoy fue hoy fue crazy hair day en la escuela verdad hoy fue crazy hair day you look beautiful abri you got bangs and you look beautiful you look beautiful to me Voy a guardar ¿Hay popsicles en el camino? ¿Hay popsicles en el camino? No, 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 no ¡Ah! Mi teléfono OMG, gracias Beat by 3 que agarró mi teléfono Oh my god, se estaba cayendo No hay no mami Aquí ¡Oh! Popsico ¿Quién quiere un Popsico? ¡Dale una a tu sister, pero ponla en un vasito, ok? Voy a ponerme otra piel ¿Quieres green? Ella dice que quiere green, no sé si hay green ¿Quieres ir? No, no hay green ¡Ay, tengo ojos de mapache! ¡Es un blanco blanco, así que no sé si hay! Oh, hey Ruben ¿Dónde está el cable? ¿Qué he conseguido? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Tienes un cable? ¿Quieres una? ¿Quieres una? ¿Quieres una? Sí Ok, mi amor, voy a ponerme a trapear porque estoy trapeando y tengo que terminar de barrer también ¡Suscríbete! ¡Mamá! ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Un cable? Tengo de cincelos aquí ¡Vamos, Ori! ¡Dáyla a mi mamá! ¡Para! Es la famosa cincelos que Ori a quemar ¿Quieres dejar de caer? ¿Estás listo? No, no, no. No, no. Ahora, no. Ahora, no. Voy a trapear. Vamos a ver si... ¿Tiene que saber de esto? ¿Tienes cosas? No lo sé, nada. ¿Eso es? Sí, justo aquí. ¡Ori! Que me ayude a ponerlo a ver si funciona. Ay, ¿dónde está mi...? ¿Dónde está mi...? Parece que me veo como muy joeruda. No me veo, estoy joeruda. Me gusta esos los que no tienen� planes. Los chicos le gustan los electrónicos. ¡Ay, ay! Chicos! Chican little right here, este, we're gonna go to Best Buy, vamos a ir a Best Buy porque llegó el monitor pero no me llegó un cable O sea tengo un cable, pero no le queda, entonces creo que es uno especial, entonces voy a conseguir ese cable ahorita Y a comprar comida, así que, yes, Ruben Yes Oh, Dennis and Ale were somewhere over here They were at the Centinella High School or Park or something, because I think their son was playing a game, something like that I know, so they were close by Yeah Okay, um, I don't know, I don't know Oh, it's football, then yes Well, I was gonna invite them to the house, but since he has, it's too broken, I didn't want to be, you know, he's Sententals were, uh... Y invite a chula y a su esposo a la casa Oh, what's her name this is called? Casey Yeah, Casey Pero como el mamón trae el, el, el pie quebrado, pues dije, no quiero, como que no es momento, ¿ah? Entonces, pero bueno, vamos a Best Buy y las veo más tarde, uh! Mi mami ya llegó Yes, I'm here This is yours, Kelsey And this is mine Buenas noches, chicas! Woo! Kelsey se nos va La voy a llevar a casa de su amiga, Casey, a que pase la noche Ahí Que tengan una pijamada Ni me pelas Dile a tu mamá que ahorita la escribo, que la estoy manejando La voy a llevar a casa de Casey Ay, que calor es así Bueno, este, acá viene a Rayonta Oh, my God, I think you got me, like... I think a picture too I've seen a picture of my mom, like, because I think you got me Oh! Bueno, déjenla, llevo, ahorita nos vemos, my loves! Ya dejé a Kelsey con su amiga, y llegó la hora, que no me gusta Llegó la hora de empacar Me tengo que bañar Pero lo bueno es que no me voy a lavar el pelo Ahí está oscuro No me voy a lavar el pelo, porque... Porque ya me lo lavé hoy, cuando me fui a hacer el cabello me lo dejaron bien bonito Entonces, no No me lo voy a lavar Vean, ahí está el monitor, pero no he logrado entender cómo funciona ¿Qué pasó, hija? Si no me voy a lavar, si no estoy en lavar, cuando Lorena viene, ¿me puedes decirle? ¿Puedes decirle a Lorena? ¿Puedes estar en la cama conmigo ahí? Sí ¿Puedes decirle a lavar? Creo que vas a estar en lavar cuando ella viene No te preocupes, ¿ok? Ok Ok Estoy lista, para que no tenga problemas de ropa cuando no estoy Y bueno, empacar mi maleta Creo que no me voy a llevarla grande, grande Son dos días, así que... Ya acabo de empacar Lo más... Menema Ah, pero déjenme echar la ropa a secar Tengo que echar ropa a secar No prende No prende Hay muchos focos en la casa que no prenden Ay, qué coraje Ay, 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 la rutina de la lavada, la rutina Y sí tengo que echar a secar esto Porque de aquí hay ropa que me voy a llevar Ay, yo siempre con las mismas garras Pero, pues, no hay problema Para eso es la ropa, ¿no? Para ponerse una y mil veces Vamos a dar compra y compra ropa No soy muy fashionable, yo No soy muy fashionable Tengo que echar a lavar unas toallas también Ok, las toallitas estas Y ahora las toallas que tengo que lavar Ya las tengo listas Listas y separadas Las toallas Pura lavadera, pura lavadera Hagan de cuenta que siento que la lavada de ropa no se acaba Todo el tiempo está A ver Ahí está Ahí está Ahora sí A doblar ropa Que es la de Aubrey La que tengo que doblar Ay, no me gusta doblar ropa Se los juro Se los juro, no me gusta Voy a dejar esto aquí Y... Y me voy a poner la ropa Ahora la tengo en el canasto ya Lista, ni siquiera sé que me voy a llevar la ropa mañana, chicas ¿Por qué no prende? ¿Por qué no prende? ¿Por qué no prende la luz? Ahí está Ahí está Aquí tengo el canasto listo ya Aquí tengo el canasto listo ya para doblar ropa Ay, voy a ponerla aquí Vean todo el garrero Ay Oh, Dios Esta es ropa de Aubrey Y de Ori De las dos Ahí Ahí está ¿Qué para qué pongan la ropa? Ok, mis amores, me voy a poner a doblar ropa Porque... Tengo que hacerlo Bye Chicos, chicas Este... Ay Apenas me he terminado de empacar Pero ahorita me voy a meter a bañar Porque... Tengo que limpiar este cuerpecín Y... Pues a dormir Este... Terminé de empacar la mayoría de cosas Ya nada más me falta... Este... En la mañana empacar mi computadora Y las cosas que necesito Pero creo que eso fue todo Por el día de hoy Este... Me voy a tener a bañar Así que bueno, espero que hayan tenido un día bonito Que lo hayan gozado Que lo hayan disfrutado Nosotros estuvimos siendo muy bonito Y bueno, les pido este vlog el día de hoy Este... Y pues sí, los quiero muchísimo Les mando bendiciones Besitos Y nos vemos en el próximo vlog Si Dios quiere Bye Ok... 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 Ok...